¿Qué es la mesa de diálogo? Las personas que se consideran mayas de la península donde se llevó a cabo el asentamiento prehispánico para que ingresen en cualquier zona arqueológica del estado sin pagar un centavo. Vemos con mucha pena como muchas personas de muchas comunidades, grupos de familias de 10, 15 que visitan las zonas arqueológicas, específicamente Chichén que cuesta más de 200 pesos y algunas veces les hacen un 50% de descuento. Y otros de los que no tienen mucha suerte, bueno, logran visitar la zona por el alto costo que es. Entonces necesitamos promover que se crearan leyes que reformaran tanto a nivel nacional como estatal para que haya ese acceso gratuito hacia esas personas. También de que un 15% de lo que genera Chichén, de lo que genera la zona arqueológica, es decir, de lo que recepciona tanto el Patronato de Cultura como el INAH, se destinen para el municipio de Timur. Como decía, a los alrededores de Chichén, durante las gestiones que los compañeros han hecho durante muchos años, en la Ciudad de México, ante la Cámara, ante el Congreso de la Unión y otras instancias, se logró que un 5% de lo que genera el INAH se destine para el municipio de Timur. Pero no basta con eso, se requiere de que ese 15% tanto del INAH, así como de Cultura, se destinen para el municipio. Y queremos ser partícipes para este tipo de gestión, pues para lograrlo, para de otra manera, pues empezar a ver o iniciar un desarrollo en las comunidades tan abandonadas del sector oriente del Estado. Gracias.